Dijiste que querías volver A sentir la piel quemándose Dijiste que era fácil seguir Viviendo sin tantos recuerdos de mí Dijiste que viste tu ser Y me transformaste en todo un rey Dijiste que no puedo ser Ahora el fuego que quema tu piel Te abres adentro, no quieres mirar Te bajo la luna para iluminar Dijiste que puedes vivir Tienes fortaleza tatuada en la piel Dijiste me tengo que ir Pero se te nota que quieres huir Dijiste hace tiempo algo cruel Tu vida es perdida, ausente sin fe Dijiste estar sola Muy bien Y ya te compartes de nuevo Otra vez Te abres adentro, no quieres mirar Te bajo la luna para iluminar Te abres adentro, no quieres mirar Te abres adentro, hasta la mitad Te abres adentro, hasta la mitad Dijiste que puedes vivir Dijiste te puedes vivir Tienes fortaleza tatuada en la piel Dijiste me tengo que ir Pero se te nota que quieres huir Dijiste 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 Dijiste